Hace ocho años, en su primera temporada en el Bayern, logró 17 goles. 13 más marcó en la segunda en la que alcanzó los 30, los mismos que en la tercera y uno menos que en la cuarta. 22 marcó en su temporada menos goleadora de los últimos años. Y a partir de ahí, 34 en la 19-20, 41 en la 20-21 y 35 en la 21-22. Números de delantero total, de superclase de máxima fiabilidad.